Música No los gastéis todos, no los gastéis todos Y luego no tenemos la vida, vamos a hacer otra tirada No los gastéis Y ya sabéis, si os lo recuerdo No quiero ver una bolsa tirada en el suelo No, 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 no Tenemos que tener menos para eso, así que Cuando lo acabéis ya sabéis A los espectadores Pero ahora todo el mundo a bailar Y en un ratito seguimos con otra tirada espectacular Que vamos a grabar desde aquí, así que Todo el mundo a bailar ¿Hay alguien ahí abajo o no? ¿Hay alguien ahí abajo, sí o no? ¿Nos oigo? ¿Todo el mundo a un grito? Solo las líneas, solo las líneas, un grito Ahora las líneas, un grito Ahora todos Quiero ver todo el mundo saltando, todo el mundo saltando ¡Así que busca! ¡Así que busca! ¡Así que busca!